La clase de Historia Económica y de la Empresa trata sobre la historia desde la primera industrialización hasta la actualidad. Trato de darle un enfoque empresarial en el sentido de ver qué empresas han ido siendo las protagonistas de cada una de estas etapas de la historia de la primera revolución industrial con sus inventos y cuáles han sido las empresas o los empresarios que han jugado ahí un papel importante y de qué manera han sabido o no ir adaptándose a las diferentes etapas. Y entonces vamos viendo todo ese proceso desde el punto de vista de la empresa pero viendo qué es lo que ha pasado. Lo que suelo hacer es cambiarles bastante el ritmo y les incluyo muchísimos vídeos. Utilizo mucho el cine para que vean determinados momentos del tiempo que son importantes y que están dentro del temario de la asignatura. ¡Gracias!